Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me veas. Pues en esta oportunidad vamos a grabar, como dice acá, examen quintos de la Universidad Nacional Torquillo Rodríguez de Mendoza del 2016-1 en Vista, que ya se viene el examen de admisión de quintos. Entonces tú, que estás en quinto año de secundaria, tienes que estar preparado, o sea, observa cómo vienen los problemas de quinto para ti. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sea de mucha ayuda. Vamos a ver el problema 21 que corresponde. Primero vamos a hacer la solución de todo el curso de razonamiento matemático. A ver, me dicen lo siguiente, acá va a salir la pregunta, en caso de que no tengas el examen, y si deseas el examen para que revises R, V, Letras, me escribes al número que voy a dejar en la descripción. Me dice el problema 21, en una pista de carrera, un corredor está delante de dos corredores. ¿Qué más? Luego me dice, un corredor está entre dos corredores. Y luego me dice, un corredor detrás de dos corredores. Corredores. ¿Cuántos corredores hay como mínimo en la pista de carrera? Ah, me dice, mira, un corredor está delante de dos corredores. Oye, ¿qué te parece? Un corredor, ahí está, ahí está, está delante de quién, está delante de quién, de dos corredores, ¿cierto? Un corredor está delante de dos corredores. ¿Qué más me dice? Luego me dice, un corredor está entre dos corredores. Ah, un corredor está entre dos corredores. Corredores, ahí está. Profesor, estamos bien hasta ahí. El último dato me dice, y un corredor está detrás, un corredor está detrás de quién, de dos corredores. A ver, un corredor está detrás, él está detrás de dos corredores. Nada más razonamiento lógico. Me preguntan, ¿cuántos corredores hay en la pista? En la pista, como mínimo, profesor, en la pista habría tres corredores. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a ver ahora el problema número, el problema número veintidós, ¿sí? A ver, ¿qué me dice el problema número veintidós, jovencitos? Me dice, me dice lo siguiente. ¿Qué parentesco tengo con la suegra de la mujer de mi hermano? Añad, ¿qué parentesco tengo con la suegra de la mujer de mi hermano? Cuando tenemos este tipo de problemas, que es orden familiar, parentesco familiar, vamos a comenzar por la parte última, por el último detalle del problema. ¿Estamos de acuerdo? Me dice, la mujer de mi hermano. ¡Ay, ay, ay, ay! La parte última me dice, la mujer de mi hermano. Oye, supongamos que ella sea la mujer, ¿de quién? De mi hermano, ¿cierto? Acá está, mira, mi hermano, ahí está. Profesor, él es mi hermano. Acá estoy yo. ¿Qué parentesco tiene conmigo, me dice? ¿Qué parentesco tiene conmigo? ¿O qué parentesco tengo con la suegra de la mujer de mi hermano? Ah, la suegra de la mujer de mi hermano. Oye, oye, la suegra, la suegra, me dice, la suegra. Por lo tanto, por lo tanto, si es la suegra, la suegra de la mujer de mi hermano. Oye, si es su suegra, si es su suegra, te pregunto. Él, ella, tiene que ser madre de él. Pero como son hermanos, A tiene que ser su madre también. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, chévere, ¿no? Por lo tanto, ¿qué sería tu respuesta? La B, es mi madre. Ahora sí, vamos al problema número 23. 23, ¿qué nos dice? Me dice, en la siguiente figura hallaré el valor de X. En la siguiente figura hallaré el valor de X, chicos. Ah, profe. Profe, ¿cómo hallaría el valor de X acá? Ah, no la veo, profe. Yo paso a otro problema, ya, profe. No la veo, no la veo. Ah, pero sencillo, mírame, mírame. Oye, si tú te das cuenta, ¿qué me indican acá las figuras? El número que está arriba es el número de triángulos que tenemos acá. ¿Qué sí, profe? ¿Verdad? ¿No me está mintiendo? ¿Neta, me lo juro? Sí, mírame. ¿Cuántos triángulos hay acá? Ahora, hay dos. Ah, uno, dos triángulos. Arriba. Oye, ¿cuántos triángulos hay acá? Cinco, ¿cierto? Profesor, cinco. A ver, profe, ¿cuáles son? Mira, a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y el grandazo. Y el grandazo. Cinco. Ah, profesor, entonces acá vienen a ser el número de triángulos. Acá hay dos. Acá hay cinco. A ver, profe, acá hay cuatro triángulos. Sí, mira, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Mira, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Profesor, cuatro triángulos. Chiquitos, dígame, ¿cuántos triángulos hay acá? Profesor, no lo sé, no lo sé. Oye, mira, mira cuántos a ver. En la parte de acá nada más. Hay uno, dos y esto, tres. Como la figura de abajo es simétrico, también va a haber uno, dos, tres. Hasta ahí hay seis. Seis, siete, ocho, ocho, ¿cierto? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ah, profe, ¿cuántos triángulos hay acá? Hay doce triángulos. Por lo tanto, ¿cuál sería tu respuesta? Profesor, vendría a ser la B de barco. Profito, otra vez, otra vez, otra vez. No lo entendí. Mira, mira, tienes que tener buen ojo. Chequea. Uno, dos, un triángulo, dos y por acá hay tres. Abajo habría tres porque son simétricos. Seis, siete, ocho. Ah, el grande, nueve, diez. Ahora por acá, once, once, doce. Listo, doce. Eso viene a ser el número de triángulos. ¿Estamos de acuerdo? En la última parte, miren, en la última parte lo puedes contar. A ver si yo lo saco esta figurita acá y lo trazo él y él. ¿Puedo contar cuándos hay? ¿Cuándos triángulos? Mira, a ver. Mira, a ver. Uno por acá, uno por acá, uno, dos. Eso que hacemos la última parte. Luego por acá, mira, ve. Tres, cuatro, ¿cierto? Cuatro. Y es por eso que nos sale doce. Listo. Eso sería la primera parte con respecto al examen de quintos de la Universidad Nacional Torilo de Rodríguez de Mendoza. Nos vemos. Nos vemos.